José María García destapa a la novia viva de Encarna Sánchez y la lía gorda. En una jornada intensa donde la salla, Toñi Moreno recibió al indómito periodista en su sillón de entrevistas de Telemadrid. Y como suele ser habitual, superó todas sus mejores expectativas. Cada vez que abre la boca sube el pan. Y con estas expectativas todo el mundo estaba pendiente de lo que pudiera decir este miércoles José María García. En aquellos maravillosos años de Toñi Moreno en Telemadrid. Y el veterano periodista no defraudó. Nunca lo hace. Tanto es así que sus perlas le dieron a Moreno los mejores datos desde que se estrenó su programa. En la autonómica madrileña. Un 4,8% y 74.000 espectadores en Madrid. Entre otras cosas, García desmintió que se hubiera llevado mal con Encarna Sánchez. Y para demostrarlo se sacó de la manga una historia que no pasó desapercibida. Se llevaban tan bien que hasta ejerció de mediador entre la locutora y una de sus parejas. Según la versión del periodista, no le aconsejé sobre sus relaciones. Pero fui mediador entre ella y una de sus parejas. Ella tuvo un problema económico y personal con una de sus chicas. Y tuve que interceder entre las dos. Me lo pasé en grande. Eso sí, sus gestiones no fueron eficaces. No puede arreglar el tema. Era un problema económico. Salí derrotado por goleada. La otra persona era dura de pelar, confesó. Pero cuando Moreno le preguntó sobre la identidad de la expareja de Encarna Sánchez, García dio una respuesta muy política. Solo puedo decir que vive y goza de buena salud. Menudo broche para la jornada más intensa que se le recuerda a Toñi Moreno en los últimos tiempos. Comenzó con su ruptura con Rosana, continuó con su disgusto pensando que María Teresa Campos había fallecido y terminó con José María García. ¡Yupi! Casi nada. Esta es la noticia, puedes comentarla, suscribirte y muchas gracias por estar ahí.